¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a hacer los regates más efectivos de 3 estrellas de filigranas. Realmente no hay muchos que sean efectivos de este nivel de estrellas, pero hay alguno que otro, así que vamos a empezar a verlos. El primero que os traigo es la ruleta, un regate mítico de los primeros que incluyeron en FIFA. Y es bastante útil, sobre todo para situaciones en las que el rival venga muy bruscamente hacia nosotros. Hacemos la ruleta haciendo un semicírculo de abajo hacia arriba con el joystick derecho y así esquivamos al rival. La verdad es que es muy fácil de hacer y también, pues eso, es bastante útil. El siguiente regate que os traigo es uno de los nuevos, el lateral heel to heel. Para hacerlo tendremos que mantener pulsado el botón L1 y luego darle hacia la izquierda y luego hacia la derecha. O primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Me recuerda mucho a la forma de hacerlo de la croqueta, es muy parecido. Y este regate la verdad es que sirve mucho para proteger el balón por detrás y evitar al rival. Como vemos aquí en este ejemplo con Zaha, como digo, no es súper, súper efectivo, pero es un regate de tres estrellas que está bastante bien y es muy, muy utilizable. Así que os lo recomiendo. Yo lo recomiendo hacer sobre todo al borde de las bandas, porque es cuando los rivales nos entran un poquito más de golpe para intentar cortar el balón. Realmente por el centro aquí vemos algunos ejemplos, pero no es que sirva realmente tanto como en la banda. El siguiente regate efectivo de tres estrellas de filigranas es el Feint and Exit. Para hacerlo tendremos que mantener pulsado L1 también y hacer un semicírculo de izquierda a derecha. Es una especie de finta, una especie de amago en carrera que tiene bastante aceleración y sirve para despegarnos un poquito del rival y poder sorprender. También lo podemos utilizar para buscar una posición para chutar a puerta o incluso internarnos ahí en el área. Lo podemos utilizar para muchas cosas. O cuando el rival nos venga, hacemos el movimiento y nos despegamos de él. O sea, un movimiento muy sencillo y también bastante útil. Y por último os traigo el Hell Flick, que es un movimiento también bastante fácil. Es muy utilizable con delanteros que tengan tres estrellas de filigranas, pero normalmente no se tienen delanteros con tres estrellas de filigranas porque son un poco troncos, por así decirlo. Y por eso cuando se va a hacer este regate, se utiliza más su versión de cuatro estrellas, como estamos viendo aquí en el ejemplo con Zaha, que veremos en el vídeo de cuatro estrellas de filigranas los más efectivos, el Hill to Hill Flick. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el siguiente. ¡Un saludo!